Al expresar sus condolencias a los familiares de Miguel León Portilla, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, informó que el homenaje para el polímata se llevará a cabo el jueves 3 de octubre a partir de las 10 horas en el Palacio de Bellas Artes. Destacó además que es lamentable la pérdida de León Portilla, pero la semilla de su pensamiento seguirá alimentando a las nuevas generaciones de pensadores, quienes hoy dialogan de tú a tú con el mundo. En su cuenta de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que León Portilla fue pionero en los estudios de la filosofía, el lenguaje y la cultura náhuatl. Por su parte, el crítico literario, novelista y catedrático, Genei Beltrán Félix, aseguró que la muerte del filósofo es una noticia muy triste. Se ha ido un titán de la cultura mexicana. Pocos como él han tenido nuestro país. Lo lloramos sus lectores, agradecidos por la sabiduría, el coraje y la bondad de sus libros. El Fondo de Cultura Económica, el Gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y la Universidad Nacional Autónoma de México, se unieron a expresar palabras de amor, respeto, condolencias, admiración y dolor por el fallecimiento del historiador, filósofo y humanista Miguel León Portilla.